Amigos, no van a creer, no van a creer, mi papá sí pudo conectar mi vieja a cuenta en mi nuevo celular, entonces sí voy a poder seguir subiendo, entonces quizás podría convertir mi canal extra en un canal de inglés, o incluso lo puedo dejar así extra, si ten mil videos extras que no quiera subir en este canal, lo puedo subir en el otro canal, y no puedo creer que mi papá, esta es una sorpresa, yo nunca he querido abandonar este canal, entonces no estará abandonado, voy a subir en él todos los días, son noticias muy buenas y es la mejor sorpresa que he tenido, amigos, bueno, veremos, hasta la próxima. Bye, amigos.